Bueno señores, lo que hay es bobo señores, se prendió las redes sociales después del regalo que se le hizo a Yailin la más viral, miren mi gente Anuel AA se llenó de odio con el CIS-9 y luego del reloj que le regaló a Yailin, el Richard Milley de 500 mil dólares Salió Anuel en respuesta en una historia, subió también su reloj Ustedes saben que Anuel tiene un reloj que cuesta un millón de dólares Recuerden el meme del un millón PM, entonces mi gente, Anuel AA subió esto en fronteo Pienso que, o sea, ustedes saben que Anuel es un artista que vive del fronteo, vive chocando Y eso está bien porque se le funciona a él, ahora bien, Tekashi le dio la arrastrada de su vida mi gente Miren, cuando Anuel subió esta historia al Instagram, Tekashi reposteó un video que es un TVT Por eso digo que reposteó y lo subió después de la historia de Anuel AA Subió uno con seis relojes de esos mismos Y una cantidad de dinero, ustedes saben que Tekashi es uno de los artistas más ricos del género Entonces, eso fue después del post, vamos a decir de la historia, no sería un post De la historia de Anuel AA, Tekashi vino en respuesta y subió seis relojes, señores Bueno, miren, vamos a hablar, ahora va a pasar lo siguiente Se aproxima una guerra entre estos dos artistas Ya vienen chocando desde hace tiempo Y en verdad, yo sé que se va a armar una kikilla Ustedes saben, señores, que estamos hablando de dos artistas Aparte de que son ricos, feos, son los artistas que viven tirándose O sea, viven tirándose con quien sea No andan ni que ir repetando qué trayectoria ni nada de eso Son artistas que si tienen que quemarte, te queman Ahora bien, el 6-9 hasta ahora va ganando la batalla, señores Vamos a esperar un poco más tarde que Anuel va a empezar a subir historias o fotos O va a responder, porque recuerden que la vez que Jailin sacó la música narcisista Anuel de una vez respondió rápidamente Subió un post donde dijo que se sentía como Shakira Algo así, no recuerdo bien La cosa es que Tekashi le fronteó feo Es un TVT, tal vez tenga hasta más relojes ahora Porque hay que contar el que le regaló a Jailin Más lo que tenía en las historias que subió también después de regalarle el reloj Señores, por ahí se está cocinando algo Se está cocinando algo bien, bien duro Miren, Anuel y Tekashi tienen problemas Desde que Tekashi dio la entrevista donde humilló al alfa También recuerden, cuando recién salió de la cárcel Estaba el mundo en contra de Tekashi Todavía estaban la gente en contra del Tekashi Por el problema aquel Pero recordemos que en ese tiempo el problema estaba vigente Estaba reciente Entonces, por eso es que Anuel AA todavía tiene su... Y el mismo Tekashi, o sea, Tekashi se sintió traicionado Traicionado, por así decirlo, por Anuel AA No digo que lo traicionó ni nada de eso Pero se sintió, vamos a decir, abandonado Su buen amigo en su momento Ustedes saben, bobo No se puede decir que le sacó los pies Simplemente pues, o sea, hizo lo que todo el mundo hizo Se alejó de él Por el problema Entonces, ahora hay una guerra ¿Qué va a pasar ahora? Se aproxima una guerra Y tal vez se vea más Tal vez eso empieza por ahí Por el ojito Ahorita empiezan a subir los carros Y ya se da una guerra más Ahorita están tirando a nivel lirical Estaría heavy Porque el género en verdad Ahora mismo está aburrido O sea, no hay nada No hay nada Nada, nada Y una guerra lirical Entre dos artistas de esa gama Caería bien O sea, honestamente Yo prefiero que empiecen a tirarse Tres rounds Que se den O, bueno El que gane primero sería Pero dejen en los comentarios señores ¿Qué usted estima Anuel AA O Team Tekashi? Porque esto no se va a quedar ahí O sea, ahorita viene Anuel Y sube su colección Tekashi sigue subiendo relojes Esto se va a dar a más Ahora bien Para ustedes ¿Quién tiene más dinero De estos dos artistas? Anuel AA O Sis9 Vamos a debatir Porque al final Ellos están subiendo sus relojes Pero solamente ellos saben ¿Qué cantidad de dinero tienen En sus cuentas? Ahora bien Para mí Personalmente Voy a dar a mi opinión Personal No una opinión objetiva Sino lo que yo pienso Para mí Tekashi tiene más dinero Porque Tekashi es un artista Que a pesar Del problema De los problemas que ha tenido Y de que su música Menguó un poco Por su caso Es un artista que Señores Viene del mercado americano Y sigue haciendo su plata Y sigue haciendo su plata Esas canciones Con esos palos Que Sis9 No hayan dado Tienen sus regalías Al igual que Anuel Pero ustedes saben Que Tekashi siempre ha mostrado Ser un artista Con una cantidad de dinero Un poco superior A los demás Ojo Yo no estoy diciendo Que es el artista Más rico del género Solamente estoy diciendo Que el Tekashi Es el artista Que más muestra Sus lujos Y más Frontea Para mí Él tiene más que Anuel Así sea por mucho O por poco Tiene más Ahora en cuanto a relojes Hasta ahora Lo ha humillado feo Lo humilló feo Le dio durísimo señores De verdad que Anuel Bueno le ha dado dos veces Le regaló Un reloj a su ex A su reciente ex Y ahora también Le fronteo con 6 Richard Milley Señores Que si ustedes tiran el cálculo Si es igual de costoso Que el de Jailin 500 mil Tienen su cálculo ahí De 5 por 6 Y lo que les dé Ya ustedes saben Que es lo que Pero nada mi gente Vamos a estar atentos Si Anuel vuelve y sube algo Si la guerra se da más Yo sé que Ahorita De aquí a ahorita Se prende Se prende el story Se prende el instagram Se prende youtube Se prende todo Porque estos artistas Ahora recién están empezando A darse fuego A lata Pero nada mi gente Suscríbanse al canal Píguenle a la campanita Y nos vemos en la otra Y nos vemos en la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil